¿Qué pasó? ¿Qué pasó bandita? ¿Cómo están? Camaradas, amigos, familia Season 6 ya está aquí en Modern Warfare Vamos a ver de qué se trata, bienvenidos a todos Vamos a ver primero Lo que aparece aquí en la pantalla nuevo Es este nuevo modo que se llama Armor Royale Squads Este, creo yo Que es donde salen carros nuevos Carros armados, como las trocas blindadas Ya les pusieron torretas Y todo el rollo Plan del Trios, todavía está Este, vamos a ver qué hay en el Season Pass 6 Bien rapidito, lo más importante La armita esta, el color, super perrón Nuevo color de moto Nuevo traje de operador Este, esta piece Este es un rifle táctico, ¿no? Massman Rifle Foxtrot El SPR 208 Usa balas 3.300 de Winchester Este, no la he usado yo todavía Pero he oído buenas cosas de ella Este, otro trajecito del operador La armita blanca, bien perrona Este color tá super perrón Este me gustó Parece que atropelló miles de personas a este chavo Y le siguió, le siguió, mira Como dejó el carro, el Razor Bueno, otro operador Este, esta es la nueva pistola La AS Bal Parece como la, la Grau en esteroides Eso no sé, mira El cañón como se ve Bien perrón Ok, vamos a ver Este colorcito Esta perrón Esta, el colorcito Este Desert Bloom De la MP5 El pulpito en el carro Como si fuera de carreras Hasta le pusieron su numerito Este, trajecito de la muchacha esta El nuevo skin De la 357 Magnum La pistolita esta Manzanilla Es el skin A ver Uy, este, este, esta suave Este, este, este trajecito De este chavo Suave El arco Pusieron un skin nuevo Chingón Este Esta se mira suave Bueno, ahí se mira más o menos Pero ahorita en esta pantalla Se mira mejor, ¿no? Está suave Está suave esa skin también, ¿eh? The District se llama el skin La pistolita esta Muy suave el color Calavera con rojo Este también Alice Skin Perfect Cover Se llama Aquí se está La Kar 98, ¿eh? La skin Un helicóptero Un helicóptero Como Tiene como fijado ¿Qué? Como un dragón El skin este Está bien Ropa casual Qué fea se mira esta arma Creo que es la M13, ¿no? Con lanza de bombas O no sé qué trae ahí Ahí está la bomba Y este es el Darkwood Miren qué perrón se mira Qué perrón se mira Esa es la nueva arma Este sí se ve como un sniper verdadero, ¿eh? Se desbloquea hasta el nivel 85 La escopeta esta A esta escopeta Le acaban de aumentar La longitud de... La longitud Y el poder, ¿eh? Para que la checken Y que la usen Es lo que estaba leyendo El skin este Está suave, está suave El relojito este acá Como 4D, ¿no? Un chingón La pistolita esta Que es como... Tiene como letras árabes, ¿no? O quién sabe cómo Pero está suave el colore Como de oro Este es un operador nuevo Nicolás skin, dice Está suave Me gusta el peinado Esta es la... Dragunov, ¿no? Se parece a la Dragunov esta O creo que sí esa Está chingón Bien suave el skin, ¿eh? El color nuevo del automóvil este Que tiene como un monstruo No sé qué, pero... Está fregón, está fregón Y... Es todo Es todo, amigos Este es el paso de... Season 6 Espero que les haya gustado Nos vemos hasta el... Siguiente video No olviden darle like Comentar Y suscribirse Adiós Gracias